Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez. En el anterior capítulo ya hemos rescatado a nuestra compañera que está al lado de Mario, que es llamada WAP, yo pensé que era un chico pero no, era una chica, y al parecer es la más joven de todos los compañeros de Mario. Ya estamos a tope de salud y de puntos de flor, lástima que no se pueda decir lo mismo del punto de estrella. ¡Ah! Había un... Bueno, esto es trabajo para Cooper. Y a destrozar ese bloque. Bloque. Y vamos, WAP. Muchas gracias por su ayuda. Por si acaso... En caso está de que encontremos algo... Ya está todo claro. ¡Venga, corre! ¡Guau! ¡Ayúdame! Y destruyeron el bloque. Decidieron un muro. Así que has venido, eh. Soy el general Gai. Estamos vigilando una estrella tal y como nos ha ordenado el rey Bowser. Vaya. Entonces nos toca que combatir contra un ejército de Chai Gai. Mientras esté vigilada, tenemos permiso para hacer lo que queramos. No me gusta nada, señor. Es desagradable y además ha entrado sin permiso. No le dejaré tocar nuestra caja de juguetes. Los tesoros que contiene son solo para los Chai Gai. Y el destino de esa estrella no es de su incumbencia. Prepárense para luchar, señor. Le venceré. Cargar. Combatimos contra un ejército. Vale, chicos. Ahora todos acabemos con él. A la carga. Bueno, eso es lo que creen. Dejaré eso para el jefe. Por cada daño que le causemos a los Chai Gai. Y Mario se ha cargado que aumentará su ataque. Vamos a ver cuánto daño le alcanzamos. Mira cuánto daño nos ha estado causando. Solo queda uno. Vamos a perder. Oh, no. Tenemos que huir. Vaya. Qué cobarde. Espera. No os vayáis. No seas cobardes. No soporto a los desertores. Me ponéis enfermo. Debemos proteger la caja de juguetes. Soy el único valiente. Pau. Vale. Me las pagarás. Venciste a mi infantería. Eso es todo lo que harás. Ahora prepárate. Los Chai Gai en escaleras. Digo, en varillas. Al ataque. Sangai. Atacar. Atacar. Sí, señor. Enseguida, señor. Y vamos a darle un calambrazo. Vaya daño que el movimiento causó. Lo bajamos de ahí y luego le damos un calambrazo. Increíble. Supongo que ha llegado la hora de mi batallón final especial. Eso pareciera muy familiar. Las escaleras de Chai Gai. ¿Pero cuántos Chai Gai tienen? Oh, 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 oh. Me das pena. Me la vas a pagar, Mario. Al ataque. Sí, señor. Y vamos a ver. Eliminamos la escalera. Bien protegido. Vamos a comernos una superceta. Ñam, Ñam, Ñam. Vamos a lanzarle un calambrazo. Ups. Vaya. Bueno. En fin. A todos los enemigos. Vamos a atacar. Vamos a lanzarle todo lo que tengamos. No. Ups. Verdad. Bien. Te derrotaré yo mismo. Nadie. Avergüenza a mis valientes Chai Gai. Nadie. Vamos a lanzar un muñeco de nieve, vamos a hacer que tanto daño le causas a esa nave de ese genio Chai-Gai, eso duele, donde has aprendido a luchar, debe de estar haciendo trampas, vamos a lanzarle un calamblazo, vamos a ver que tanto daño le hacíamos a la bombilla, vamos a darle un martillazo, toma, es momento de darle un calamblazo, vamos a cargarlo para aumentar su ataque, buena, tres turnos, buena defensa Mario, toma, cuatro, parece que las defensas de mi tanque no aguantan ese ataque eléctrico, deja de hacer eso, es demasiado potente, estás rompiendo las reglas, ¿cuáles reglas? Bueno, tengo tiempo de curarme, vamos a ver, no, no, mi única opción es recuperar, esa es mi única opción, tocará, eso es lo mejor que puedo hacer, lanzamos un calamblazo, bueno, ¡ah! no me decían no alcanse a defenderme, bueno, a recuperarse ha dicho, dej Delicious! Mejor voy a atacar con Watt y curarme con Mario y a recuperar estrellas con Mario, tengo mal presentimiento, hemos desbaratado el tanque, eso estuvo cerca, por poco y derrotan a Mario, oye todos entran en pánico, hasta el general, bien yupi, hemos derrotado a los chai gai jejeje, no erais muy duros, viejos y tontos chai gai, los he derrotado verdad Mario? y tenemos a la cuarta, listo, hemos obtenido la cuarta estrella, hemos salvado la cuarta estrella, y este es el fin del capitulo, pero no del capitulo del juego, no de la serie, aunque ha suficiente tiempo para rescatar a la cuarta estrella, Fortella, Mario y su equipo derrotaron a la de los chai gai, lamentamente parece que la fuerza vital está regresando al, una vez al desolado cielo nocturno, pero las estrellas no brillarán mientras Bowser tenga en sus garras la varita estelar, todavía quedan tres estrellas por salvar, donde estarán retenidas? a continuación lo veremos, vamos a aguardar y continuar, de nuevo la nave Bowser, a lo mejor describimos algo que pueda ayudar a Mario, cree que podemos seguir usando el pasadizo secreto? cree que Bowser habrá descubierto que ya existe? yo creo que podemos usarlo, o sea no se han dado cuenta de nada, da miedo, pero en realidad es completamente tonto, salgamos de aquí, venga! pues si! jeje! Chris ya lo ha engañado con la supuesta debilidad de Mario, el cual le sirvieron de ayuda, más que una debilidad, más que es una ayuda, no hay nada por aquí, parece desolado, ah! no no no, uy! estuvo cerca, eso estuvo cerca, es bastante, fue peligroso haber, en serio, oh oh, me descubrieron, ups! se me fue, se me fue de las manos, blablabla, esa vez voy a tener más cuidado vamos, vamos a ver, no hay que esperar el momento exacto para que ese guardia excelente no me ha descubierto, vámonos esperamos a que se de la vuelta eso estuvo cerca aquí no hay nada no hay nada listo porra aquí vamos a ese sujeto no hay nada por aquí, así que vámonos eso estuvo cerca bastante cerca esta cerrada, tiene un candado ahí vamos a ver que hay en este lugar eh eh quien eres ah es el chai gai gomelon soy la princesa fish, y tu quien eres oh la princesa fish me llamo tragón gai por alguna razón todos me llaman tragón gai por alguna razón supongo que tendré que decírselo al rey bowser no debes salir de tu habitación pero tengo mucha hambre haremos una cosa no se lo diré si me traes algo delicioso así que princesa fish que dices vas a conis vas me vas a cocinar algo me encantaría cocinar para usted señor dragon gai pero no tengo ni ingredientes ni utensilios oh eso no es problema hay una cocina en el piso de abajo es de cinco estrellas puedes cocinar allí toma necesitarás esto esta es la llave de la puerta que conduce al piso de abajo ya puedes entrar en la cocina me sentaré aquí a esperar que me traigas mi deliciosa comida ¿vale? ah si se me olvidaba abajo hay muchos guardias así que ten cuidado pues si vamos a cocinarle algo para el dragón gai pero antes tenemos que evitar a los guardias no podemos saltar ni nada por decirlo solo caminar con la princesa fish claro bueno Demokratia si ah util식amos ah esta es la cocina si bueno aquí esta la cocina Así que, ¿qué hacemos primero? Princess Fish, parece un buen libro de cocina, vamos a usarlo. ¿Qué tal, centella? ¿Hay algo que tenga buena pinta? Espera un momento. Oh, ¿qué tal esto? Tarta especial de fresa. Suena bien, hagamos una. Vale, centella, léeme la receta. Bien, escucha atentamente. Primero, ponga el azúcar y los huevos. Adelante, Princess Fish, avíseme cuando haya terminado y le diré qué hay que hacer a continuación. El azúcar y los huevos. Sal, azúcar. Y los huevos. Listo. Azúcar y huevos ya está. No, no, no. Sí, deja de dar leche. Ah, ¿ya ha terminado? Sí. Vale, vayamos al siguiente paso. Ahora, mezcla los ingredientes en el cuenco. ¿Todo listo? Cuando diga ya, pulsea más rápido que pueda durante 10 segundos para mezclar la masa. ¿Estás preparada? Ya. Estamos como cocinándole algo. Mezclando todo. Eso es, buen trabajo. ¿Estás bien? ¿Piensas a Fish? Sí. Vale, digamos, sigamos con el siguiente paso. Ahora, ponga la harina y la mantequilla en el cuenco. Adelante, Princess Fish. Avíseme cuando haya terminado. Y le diré qué hay que hacer a continuación. La harina. Y la mantequilla. Y la mantequilla. ¿Ya ha terminado? ¿Ya ha terminado? Sí. Vale, cuando termine de mezclar los ingredientes en el cuenco, échelos. En la cazuela. ¿Listo? Ya, ya se mezclaró con la cazuela. Siguiente paso. Ahora, caliente la masa en el horno 30 segundos. Vale, vaya al horno. Y se va al horno. Meta la tarta al horno con A. Pulse otra vez cuando crea que ha pasado 30 segundos. Luego saque la tarta del horno. Esta parte no se puede repetir, así que tenga mucho cuidado. Vale, por favor. Métala al horno. Está esperando los 30 minutos. Espero poder hacerlo. Ahora, espero que quede bien. ¿Ya ha terminado? Sí. Vale, coloque la tarta encima de la mesa para que se enfríe. Espero que no se haya quemado. Vale. Esta es la última parte. Vamos a decorarla con nata y fresas. A ver si se me termine de decorarla. Ahora vamos con la nata. Primero. Y las fresas. Aunque solamente se ve una. Ah. Wow. Se ve una fresa gigante pero luego se veían tres fresas pequeñas. Vaya. Qué increíble. ¿Ya ha terminado? Sí. Sí. Lo conseguimos. Qué buena pinta tiene. Vamos a llevárselas a Tragonga y... Vamos a llevarle un pastel. Espero... Vamos a ver. Espero que los guantes... Espero no poder arruinar. Bueno. Ya se me gastó lo de los guantes para que ellos no lo arruinen. Aquí tienes. Aquí tienes. Oh. He esperado mucho. Y valdrá la pena esperar. Amigo Tragón. Gracias. Yum, yum, yum. Oh. 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 Delicioso. Está muy, muy, muy buena. Uy, vaya. La alegría que le dio al Tragonga y... Fiu. Estaba muy buena. No me había sentido así. No me había sentido así, nunca. Para agradecértelo, te contaré un secreto. Una de las estrellas está en Monte Lavalaba. En Isla Lavalaba. Esa isla está al sur. Deberías decírselo a Mario. Pero dile que también... También que la estrella está custodiada por una horrible pirañalaba. Una planta de fuego. Que increíble. Hay, tener cuidado. Yo no odio a Mario. Por eso te cuento eso. Listo. Vaya. Es uno... Que está aquí. La parte va a presionar a Peach. Dile a Centella que no odia a Mario. Centella, ¿lo has oído? Monte Lavalaba. La estrella está presionada en el volcán. A Mario le podría... A Mario le podría servir esa información, ¿verdad? Sí. Centella, siento pete esto tantas veces, pero ¿puedes decírselo a Mario? Por supuesto. Iré ahora mismo. Vaya. Esa es ya la que nos da más información. Es la mensajera. Volveré enseguida, Princesa Peach. Centella es como el mensajero de la Princesa Peach y Mario. ¿Qué son todos esos gritos callados? ¿Qué son todos esos gritos callados? Ah, es Kamikupa. Vaya. Es tu Princesa Peach. Tienes que estar callada. Eres una prisionera y como tal, hazte estar. ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo fuera de tu habitación? Martias, coged a la Princesa. Bueno, esta vez... No. Esta vez sí fue parte de la serie. Y hemos liberado a Fortella. Oh, aire fresco. Aire fresco. Tras estar atrapado tanto tiempo, necesito algo de ejercicio. Pues sí. Me llamo Fortella. Mario. Debo agradecerte que me hayas rescatado. Ahora me toca a mí ayudarte. Observa. La energía estelar de Mario. Mario subió a 4 puntos. Ahora Mario puede usar relajación. No puede estelar. Con relajación puedes bajar el ataque a todos los enemigos. Vaya. Un ataque bastante defensivo. Llámame siempre que estés en problemas. Vendes rápido. Ayudarte en la batalla. Ahora, debo regresar a mi viejo y querido refugio estelar. Mario. Bueno, al fin Centella va a conocer a una de esas grandes estrellas del cielo. Mario, Mario, tengo noticias. Noticias del castillo. Ups. Honorable estrella. Hola. Eres Centella, ¿no? Eres el jovencito que ascendió hace poco del Valle de Estrellas a Refugio Estelar. ¿Qué? ¿Recuerdas mi nombre? Ja, ja, ja. Por supuesto. Somos como una familia. Yo, yo estoy impresionado. Jo, jo, jo. No te envolotes, amigo. Estoy seguro de que conseguirás grandes cosas. Ahora debo irme. Adiós. Centella. Mario. Y se va al cielo. Wow. He hablado con Fortella. El honorable espíritu estrella. Raramente se tiene tal oportunidad. Incluso en Refugio Estelar. Estoy temblando. Ups. Lo siento. Tengo noticias importantes del castillo. De acuerdo con la información que hemos obtenido, la princesa Peach y yo, parece que uno de los honorables espíritus de Estrellas está retendido en el monte La Balaba, en Isla La Balaba. ¿No podrías cruzar? ¿Cómo ha conseguido la princesa Peach esta información? Espero que te sea de ayuda. Me vuelvo con la princesa Peach. Mario. Como siempre, te deseo buena suerte. La princesa y yo seguiremos buscando información útil. Vámonos a recuperarnos. Vamos a recuperarnos. ¡Gracias! Vamos a descansar después de una dura batalla con el general Chai Gai. Al parecer el Dragon Gai es el único Chai Gai que no odia a Mario. Antes de guardarlo voy a ir por una carta. Ah, sí, Mario. Sí, hola. Bueno, parece que tienes algo de correo. ¿Qué carta quieres leer? Ah, para Cooper y para Carrie. Cooper. Aquí está, querido Cooper. ¿Qué tal tus aventuras? No puedo creer que vayas con Mario. Estoy muy celoso. En Pueblo Koopa ocurre lo mismo. La esposa de Colorado está esperando impaciente el regreso de Colorado. Colorado y tú. Vuestras vidas están repletas de diversión. ¡Qué suerte tenéis! De todos modos, buena suerte, compañero Cooper del Pueblo Koopa. ¿Quieres leer más cartas, sí? Para Paracarri. ¿Qué? ¿Y qué pasó con...? Bueno, con What? Ah, para Paracarri de Tep... de Tepfrost. Aquí está. Querido Paracarri, gracias por entregar mi correo, aunque nieve y haga frío. Como vivo en este valle helado, tan lejos de mi familia, las cartas que recibo son mi mayor placer en la vida. Las amables palabras de mi esposa y mi hija me dan suficiente fuerza para continuar mi trabajo. Mi corazón palpita de entusiasmo cada vez que oigo el aleteo de sus alas. Por favor, tenga cuidado. Supan... Toad Frost. ¿Quieres leer más cartas? No, no hay más. Te guardaremos las cartas. Vuelve cuando quieras leer el correo. ¿Ok? Ya ha pasado demasiado tiempo. Y vamos a terminarlo por hoy. Y eso, es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves una de mis videos, suscríbete y sube videos todos los días. De acuerdo al nuevo horario del canal. Antes de despedirme, voy a darles unos saludos a Bat Lucho, Dami B, Plagueo B, Epic Queen Games, Rob Nessus, Gabi Gamer, Garbid, Gardina, Garbid7Na, historias de terror. Un Colt Willy, Kesslank, Barajona, Kesslank, Barajona, Luna Belén, Old Blaze. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Y muchas gracias por su atención. Un saludo para todos y todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Un saludo para todos. ¡Gracias! Un saludo para todos los repetidos. Un saludo para todos y todas losºC Friends 1981, Dejauny, dólares para todos los juegos novedades, La wedge Нав限 3, Las certaine armas y drinantes.